Buenos días, estimados estudiantes llamantes de la historia. A continuación les presentaré la biografía de Hermenegildo Galeana, caudillo de la independencia de México y benemérito de la patria. Hermenegildo Galeana de Vargas, llamado por su gente Tatagildo, nace el 13 de abril de 1762 en el poblado de Tecpan, hoy de Galeana, en el actual estado de Guerrero, en ese entonces perteneciente a la provincia de Michoacán. Fue hijo del señor Sebastián Galeana y de la señora Francisca de Vargas. Su familia era descendiente de marinos ingleses, o según otros historiadores, el origen de la familia Galeana proviene de inmigrantes de la isla de Mallorca, España, o posiblemente provenían del país vasco en Bilbao, España. Las familias galeanas radicaban en la llamada Costa Grande, en Tecpan, y el actual San Jerónimo de Juárez, en el estado de Guerrero, pertenecían a una familia de hacendados criollos, y eran de tez blanca debido a su ascendencia europea. Hermenegildo tuvo dos hermanos, Juan Pablo y Juan José, quien junto con su primo Juan José y sus sobrinos Pablo y Antonio Galeana, lucharon juntos en la causa independentista. Durante su juventud se dedicó a administrar la hacienda El Sanjón, la cual era propiedad de su primo Juan José Galeana, de tal manera que al iniciar la guerra de independencia, Galeana vivía en Tecpan y era un labrador acomodado. Cuando José María Morelos y su precario ejército insurgente pasaron por Tecpan, rumbo a Acapulco, los galeanos ofrecieron sus servicios, ya que como criollos estaban descontentos con la discriminación de los españoles peninsulares, y además de que simpatizaban con la causa insurgente. Por lo que se unen a Morelos el 7 de noviembre de 1810, aportando algunas armas y un pequeño cañón llamado El Niño, el cual había sido comprado por ellos a una nave inglesa en Acapulco, y que fue el primer cañón que tuvo Morelos. Pero sobre todo, sumaron hombres de mucha valía, los cuales engrosaron las filas de los rebeldes insurgentes, como fueron sus aguerridos, famosos y valientes muchachos, negros y pintos, de la costa, quienes leales y fieles sirvieron a su tata Gildo hasta el momento de su muerte. El día 13 de noviembre de 1810, se enfrentaron a los realistas en el veladero. Además, Hermenegildo se distinguió en las batallas de Llano Grande y La Sabana, y fue por estas batallas en donde demostró sus dotes de líder nato, por lo que Morelos lo nombró su lugar teniente, y lo comisionó para que avanzara hacia el puerto. El 29 de marzo de 1811, en el campo de Los Coyotes, estando Morelos enfermo, ya que padecía de frecuentes dolores de cabeza, un tal coronel Francisco Hernández tomó el mando, pero huyó vergonzosamente en el primer combate. Es entonces cuando los soldados eligen por jefe a Hermenegildo Galeana, quien los condujo a la victoria frente al ejército realista, bajo el mando del general Nicolás de Cocío, jefe de la plaza de Acapulco. Cuando Morelos marchó sobre Chilpancingo, Galeana ya tenía el mando de la vanguardia del ejército insurgente, y en el mes de mayo de 1811 consiguió que se unieran a la causa los miembros de una familia criolla apellidado Los Bravo. Los hermanos Leonardo, Máximo, Víctor y Miguel, y Nicolás, hijo de Leonardo, los cuales eran dueños de la hacienda de Chichihualco, y simpatizaban con la causa insurgente. En esa zona derrotaron y dispersaron a las fuerzas del comandante español Lorenzo Garrote, el 21 de mayo de 1811, el cual dejó 100 fusiles y otros tantos prisioneros. En agosto de 1811 Morelos fortificó Tistla y se dirigió a Chilpancingo, dejando aquella plaza al mando de Galeana y Nicolás Bravo. Fueron sitiados por el realista Juan Antonio Fuentes, pero a la postre los insurgentes resultaron victoriosos, dejando los realistas 8 cañones, 200 fusiles y 600 prisioneros. Estando Galeana al frente del batallón de Guadalupe, integrado mayormente por sus muchachos negros, que cobraron fama de valientes hasta la temeridad, y que al grito de Galeana, Galeana, blandían el machete suriano con tremenda y asombrosa destreza. Así como su joven asistente, Vicente Guerrero, Hermenegin lo realizó estragos en cada trinchera de lucha. Al poco tiempo Morelos envía a Galeana y su ejército a Taxco, y vence al jefe realista Mariano García Ríos. Estando la batalla pareja y sin definirse ganador, pero como de costumbre, gracias al arrojo y la temeridad de sus negros costeños, Galeana comenzó a imponerse y en consecuencia cedió el triunfo insurgente. En Toluca vence al general realista Rosendo Porlier el 17 de enero de 1812. Luego se concentró en Tenancingo, hoy Estado de México, hasta donde los persiguió Porlier y su ejército realista. Ahí los insurgentes derrotaron al general Michelena. La batalla duró hasta el 22 de enero y parte del día siguiente, en donde derrotaron de nuevo a las fuerzas españolas. Poco tiempo después entró a Cuernavaca y luego a Cuautla, donde ya se encontraba el grupo de Morelos. El 9 de febrero de 1812, Morelos decidió esperar en Cuautla junto con el ejército insurgente a las fuerzas realistas, al mando de Félix María Calleja. Este ejército llegó el 18 de febrero de 1812 y pusieron sitio a la ciudad de Cuautla, el cual iba a durar 72 días. Morelos contaba con las brigadas de Galeana, Matamoros y Leonardo Bravo, las cuales sumaban 2.000 elementos de fantería y 1.000 de caballería, más 300 elementos de López Rayón enviados en apoyo, y en contra tenían a 7.000 soldados realistas. A Galeana le encomendó Morelos defender el convento de San Diego, y también le tocó realizar arriesgadas salidas del sitio para recobrar el abastecimiento de agua que los realistas cortaban seguido. Posteriormente, Galeana intentó romper el sitio, aprovechando la falsa noticia de que se replegaba con sus tropas. Los realistas avanzaron y fueron detenidos gracias a la intervención de un niño de 12 años llamado Narciso Mendoza, el niño artillero, el cual accionó un cañón que hizo retroceder a los dragones realistas, y permitió que Galeana volviera a su puesto a restablecer el orden. Finalmente, en la madrugada del 2 de mayo de 1812, comandó la vanguardia que finalmente rompió el cerco, pudiendo salir secretamente, sorprendiendo al ejército realista y ocasionándoles muchas bajas, aunque lamentablemente en este sitio murieron su hermano Juan José, su sobrino Antonio y además de muchos civiles y combatientes insurgentes, y fue hecho prisionero Leonardo Bravo, el cual fue ejecutado el 13 de septiembre de 1812. El ejército insurgente huyó de Coautla y se tuvieron que desperdicar. El 4 de junio de 1812, el ya coronel Galeana y su ejército derrotó al jefe realista José María Ñorbe en Chilapa, que resguardaban al cerro de Citlala, y junto con Morelos y Bravo pudieron romper el sitio de Oaxaca, en donde se encontraba el coronel insurgente Valerio Trujano Sitiano, y pudieron vencer a los realistas obteniendo un jugoso botín de rifles, municiones y cañones. Después se dirigieron a Puebla por lo que hubo que ganar Tehuacán. Participó en el ataque de Orizaba, en el cual rechazó Andrade, con lo que facilitó la entrada de Morelos el 28 de octubre de 1812. En las cumbres de Aculcingo, junto con 800 hombres, los insurgentes derrotaron a los dragones realistas, pero durante la batalla, Galeana perdió su caballo de un balazo, por lo que salvó su vida al esconderse en el hueco de un tronco de un árbol llamado Alcornoque. Morelos ya lo había dado por muerto, pero Galeana se apareció el otro día como si nada. El 25 de noviembre de 1812 participó en la toma de Oaxaca, la cual fue dirigida personalmente por Morelos. A mediados de noviembre de 1812, Galeana fue ascendido a Mariscal por Morelos, a pesar de no saber leer ni escribir. Junto con Galeana también fue ascendido a Mariscal Mariano Matamoros, a quien se le confirió el nombramiento de segundo al mando de Morelos. Pese a que se reconocía la superioridad, de los méritos de Galeana, fundaba su proceder en que el hombre de Tecpan no sabía leer ni escribir. Pero como decía Galeana, yo no sabría escribir en un papel, es verdad, pero sí sé atacar en un campo de batalla, lo cual era indiscutible. Del 6 al 12 de abril de 1813, el ejército de Morelos, que contaba con 1500 hombres, sitiaron Acapulco, el cual era defendido por el comandante realista Pedro Vélez. Galeana y su sobrino Pablo sorprendieron al enemigo en la isla de La Roqueta, decidiendo con esta acción la toma del fuerte de San Diego, el cual se rindió a los insurgentes el 20 de agosto de 1813. En septiembre de 1813, el mariscal Galeana aparece en la lista de la gente del ejército insurgente que dieron su voto al congreso de Chilpancingo, para que Morelos fuese nombrado generalísimo. En diciembre apoyó el ataque a Valladolid, hoy Morelia, en donde fue derrotado por los siriaco de Llano y por Agustín de Iturbide, en la garita del Zapote. Los ejércitos de Bravo y Galeana tuvieron que huir en Desoren hasta Puluarán. Hasta ese poblado los persiguieron los realistas, alcanzándolos el 5 de enero de 1814, donde fueron derrotados nuevamente, y es ahí donde cayó prisionero Matamoros, el cual es fusilado en Valladolid el 3 de febrero de 1812. Y en represalia, 200 soldados realistas presos fueron pasados a cuchillo, los cuales se habían intentado cambiar inútilmente por la vida de Matamoros. Debido a estas derrotas, el congreso destituyó a Morelos, y puso a Galeana bajo el mando del inepto Juan Rosáez, lo que propició la derrota de Galeana, Bravo y Guadalupe Victoria en Chichihualco, el 19 de febrero de 1814. Sin embargo, derrotó en Asayac a Barrientos y rechazó otros ataques. El jefe realista, el general José Gabriel de Armijo, se dedicaba a perseguir a los combatientes insurgentes en el sur del país, y logró desalojar del veladero a Galeana y a su gente, por lo que éste se fue a refugiar a la hacienda del Sanjón. Volvió a juntar a una tropa combativa. Tomó el pueblo de Atoyac y atacó Coyuca. Pero el 27 de junio de 1814, a las afueras de Coyuca, a unos 10 kilómetros al poniente de la población, en el puente llamado Salitral, el teniente coronel realista Francisco Fernández de Avilés y su tropa atacó a los insurgentes. Y logró dispersarlos. Galeana se confundió entre sus tropas, pero fue perseguido por el soldado Juan de Olivar, quien lo invitó a rendirse ya que lo conocía. Sin embargo, Galeana continuó a galope en su caballo, y al voltear a ver a su perseguidor, se golpeó en la cabeza con una rama de un árbol, por lo que cayó de su caballo y quedó inconsciente en la tierra, arrojando sangre por boca y nariz. De inmediato lo rodearon 14 dragones, pero no osaban acercarse por el respeto y miedo que le tenían a Galeana. Este, algo repuesto del golpe, intentó defenderse, pero el dragón realista Joaquín León, desde su caballo le dio un balazo de su carabina, que le atravesó el pecho. Galeana quiso en vano sacar su espada para defenderse, pero el mismo soldado León se bajó del caballo y estando todavía vivo Galeana, le cortó la cabeza, la cual puso en la punta de una lanza, y el demás cuerpo quedó tirado en el piso. El comandante realista mandó colgar la cabeza de Galeana de una ceiba en el centro de la plaza de Coyuca, y el dragón de León fue premiado con 50 pesos por haber ejecutado a Galeana. Galeana era respetado y temido hasta por sus propios enemigos, por lo que el comandante realista de Avilés se indignó ante las burlas que algunos hacían a los despojos de Galeana, el cual los mandó retirar y los enterró en la iglesia del hogar, y se dice que comentó, esta es la cabeza de un hombre honrado y valiente. Se dice que el cuerpo de Galeana fue recogido por dos de sus soldados y sepultado en secreto para evitar alguna profanación, por lo que no se sabe en dónde quedó, posiblemente fue sepultado en un paraje llamado Los Cimientos. Se sabe que cuando Morelos supo de la muerte de Galeana, lleno de ira y de dolor exclamó, se me acabaron mis brazos, ya no soy nada, refiriéndose también a la muerte de Matamoros. Después de la consumación de la independencia, el 21 de julio de 1823, el Congreso lo nombró Benemérito de la Patria. Su nombre está inscrito en letras de oro en la Cámara de Diputados, además de que el poblado en donde nació lleva su nombre, Tecpan de Galeana, así como múltiples escuelas, avenidas y deportivos. Hombre leal, aguerrido, valiente hasta la temeridad y excelente militar. No por algo Morelos lo nombró Mariscal en el ejército insurgente. Demostró en el campo de batalla el por qué era llamado el brazo fuerte de Morelos. Tal vez es uno de nuestros próceres menos conocidos. Sin embargo, nuestro país le debe mucho a este hombre que luchó y pagó con su vida, sus ideales de libertad y sus deseos de darnos independencia a este nuevo y gran país llamado México. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.